El nombre es René Castellanos, soy director de El Último Aliento. Y bueno, hablar un poquito como del proceso de involucrar a los equipos en... Es una película de fútbol, ¿no? Trata el tema de las barras desde una perspectiva, digamos, amable. No desde la violencia que genera un poco las barras aquí en Colombia, bueno, en varias partes del mundo. Se quiso mostrar como una cara un poco más amable, entonces se involucró al Cúcuta Deportivo y a Millonarios. El proceso fue muy chévere en cuanto al apoyo que tuvimos, por ejemplo, en Cúcuta del equipo. Siempre estuvieron con nosotros, nos prestaron el estadio, nos prestaron... La hinchada estuvo muy presente con nosotros, nos apoyó cuando necesitábamos... Digamos, necesitábamos escenas de llenar estadios, estuvieron ahí. La hinchada estuvo súper pendiente todo el tiempo, los días de grabación. Como que nos dieron como el aval, el apoyo. Y eso fue muy... Estuvieron muy involucrados, como toda la gente en Cúcuta. Eso fue... Eso fue bien bonito. Ya con Millonarios, pues bueno, la película se hizo en Cúcuta, entonces... Digamos que no se tuvo tanto el contacto con la gente de Millonarios, desgraciadamente. Pero obviamente tiene presencia en la película, ya lo verán ustedes. Bueno, acerca de mí, yo hice una carrera de cine y fotografía en Unitec. Y arranqué haciendo películas con el equipo que hicimos ahorita. Esta película, empecé como director de fotografía. Yo he dirigido cortometrajes y programas para televisión con Señal Colombia, cosas así. Pero para cine empecé haciendo películas. Silencio en el Paraíso fue la primera, la justa medida fue la siguiente. Y pues bueno, me dieron la oportunidad de dirigir esta otra con la misma productora. Y pues bueno, fue una oportunidad que obviamente aproveché. Yo animaría a la gente a que de pronto se baje un poco de la nube de esas superproducciones y empiece a hacer cositas mucho más pequeñas con estas cámaras, con el parche de la universidad, con... Lo que se quiso hacer, por ejemplo, con esta película fue muy interesante y es involucrar a las regiones. Entonces, se involucró a Cúcuta y al departamento de Norte de Santander. Es chévere empezar a involucrar ese tipo de ciudades. Descentralizar un poco el cine, porque siempre pasa todo en Bogotá, Cali y Medellín. Es bonito, hay buenas locaciones en toda Colombia, entonces involucrar un poco. Hay dineros en otras locaciones, en otras ciudades, en las gobernaciones. O sea, hay que aprovechar esos recursos que hay ahí, porque en Bogotá hay mucha competencia, hay mucha gente haciendo cine o queriendo hacer cine y la plata a veces se esconde. Aprovechen el grupo de la universidad, eso sí. Yo creo que los buenos equipos se empiezan a hacer desde segundo semestre, desde tercer semestre ya uno empieza a ver quién es el que funciona y empieza a nacer los grupitos para más adelante ya hacer películas cuando sean profesionales. En este caso el productor también es de la Universidad Unitec, pero bueno, llevamos unos años, él salió mucho antes que yo, entonces no compartimos salón, pero digamos que sí compartimos un poco ahí escuela. Venimos trabajando con ellos ya hace un buen tiempo, como les comenté, en las otras películas, entonces es un equipo compacto, es un equipo que nos entendemos muy bien, que sabemos, tenemos nuestra forma de trabajar y bueno, como que la cosa fluye. Eso es importante, conocer a su equipo y tener confianza en él.